¡Era un segundo! ¡Ay, no! ¡Es Milk! ¡Ven acá, Goku! Lo siento mucho, papá, pero mamá se enteró. ¿Qué vas a ir a entrenar? No, yo no te voy a dar permiso. Por lo que más quieras, Bulma, que entre en razón. ¡Por favor! Oye, Milk, no seas así conmigo. Solo va a ser por unos días, no es mucho. ¡Basta, déjame mentir! Siempre dices lo mismo, así que no pienso volver a creerte. Mamá, ¿por qué no lo dejas ir a entrenar? Se ve que mi papá tiene muchos deseos de ir. ¡Gota, no te metas en esto! Sí, mamá. Mamá, te pido que te tranquilices, por favor. Yo creo que al final a la Tierra le beneficiará que mi papá mejore sus habilidades. Aunque yo también puedo ayudar, la fuerza de mi papá es igual de necesaria, sobre todo en momentos críticos, compréndelo. ¡Si digo que no es no y ya! Por el bienestar de la pequeña Pan, Goku tiene que comportarse como un abuelo responsable y trabajador. No me voy a ausentar mucho, solo un poquito, ¿sí? ¿Cómo que te retiras? ¡Dá! ¡No! ¡Dá! ¡Perdóname, Milk! ¡Pero realmente necesito ir a ese lugar! ¡Quiero entrenar para poder volverme más fuerte! ¡Aquí voy! ¡Caramba! ¡Ese es Goku! ¡Goku! ¡Vuelve acá! ¡Ya se fue otra vez! En fin, creo que Goku nunca va a cambiar. Seguramente cuando le dé hambre va a estar aquí de vuelta.